tienen la facultad de ser oscuros y muy tétricos hija de puta que uno casi para mí hace y esta hija de puta oh no 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 ah lares no puedo piquearle cuando dispara sin balas lo que gonorra mi niño? porque hario deja a mi niño ah es que verdad es que mi niño no hace nada que queda vivo está vivo? y no se partan las piernas No mames, no sirves pa nada Si no sirves pa nada, donde esta gonorra No es capaz de hacerse un ace No, hijo Aparte que es mi opinión No, no, no Si te apuñalaron No, no, casi Le pegaron Le sacaron una tripa, pero ya Solo, solo Atira, atira Atira Atras No 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 Llega No El 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 Es la espalda Apuñalo, apuñalo, le cico puta A cuchillo, cuchillo La caguí y directa A un malo clivo crack Ojalá le hubiera rajado desde la pelvis hasta arriba la cara Es que el caracha sabe Ahí está mi cadáver La puta Oh, 역una marshal mani El caracha, el caracha estirando al ajo marito Si, loco Y tiran, y tiran Yo no veo difícil para entrar No, la verdad no Presionas, eh Metes un escopetazo y entras Papi Como es que dice Papi, manos Ahí va uno Ahí van dos No, cacho, hijo de puta Te amo Déjame seguir por más Ahí van tres Contra el cuarto, contra el cuarto Me decías que este personaje requiere habilidad o qué Si, papi Me decías que Otra explicación, Pepe Me decías que este personaje requiere Me decías que este personaje requiere